... Buen ritmo, cuando dejo balón, cuando dejo balón acelero, venga, venga. Estirando, estirando. Vamos, vamos, cambio, Nico, venga, venga, venga. Vamos, David, vamos. Va, va, va. Venga, venga. ¡Gol! ¡Vamos,합!" ¡Vamos! ¡Vamos, vá, vá, vá ... ¡Vamos en el equipo! ¡Vamos, hemos fallado unos cilos también arriba! ¡Más hambre! ¡Mumilidad! ¡Mumilidad de verde!